Regreso de la escuela, jugando con arena, las manos me voy a lavar, sí, 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 sí. Ahora me deshago de los indrobios enanos, así no me voy a enfermar. A ver, escuchen, escuchen lo que tiene Nina para decir, dale. Muy bien, un abrazo para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Let's make the night You won't remember, I'll be the one You won't forget Oh-oh-oh-oh 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 ¡Gracias!